Abre los ojos Mira que pronto llegará, pronto llegará toda la felicidad Toda la dicha del mundo yo te entregaré Y con palabras muy dulces te arrollaré Y así sabrás, como te quiero yo a ti Mira que pronto tú sabrás, pronto tú sabrás Como te quiero yo a ti Ya llegará, ah, 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 toda la felicidad Mira que pronto llegará, pronto llegará toda la felicidad Cuando pienso en ti Mis noches se llenan de sol Cuando pienso en ti Mi frío parece calor Recuerdos del ayer Encuentros de ficción Solo los dos Olvidar no podré jamás El sabor de tu boca linda Mi amor Yo quiero vivir con los que son amigos Hoy tengo que llenar el hueco que dejo tu adiós En el caño al corazón En el caño al corazón Tristeza de reír Solo los dos Pero yo no puedo olvidar El sabor de tu boca linda Mi amor Cuando pienso en ti Del mundo me quiero marchar Cuando pienso en ti Tu imagen para recordar Tu imagen para recordar Que tiempo tan feliz Pasamos tú y yo Solo los dos Olvidar no podré jamás Olvidar no podré jamás El sabor de tu boca linda De tu boca linda De tu boca linda Mi amor Mi amor Se acabó Mi amor Lo mataste Lo mataste Se acabó No quiero escucharte Ya me agotan Las mismas mentiras Que a diario repites Me enfureces Me enloqueces Es mejor evitar Que después lamentar Lo que pueda pasar Mi amor Se acabó Se acabó Estoy destrozado Se acabó Me tienes cansado Si algún día me ves Por aquellos lugares Que a diario frecuento Ni me mires Ni me hables Ni comentes Con nadie de mí Pues te puede pesar Que vueltas dan la vida Jamás Yo quise así Te di Todo lo bueno Lo malo Lo escondí Y tú Tú me mentiste A mí Solo me diste Engaño Mentira La maldad Falsedad Se acabó Lo nuestro está muerto Se acabó Te juro que es cierto Si una boca de fe Nuestro amor Todavía me quedaba Ya no existe Ya no es nada No merece la pena Por Dios Te lo juro que ya Se acabó Qué vueltas da la vida Jamás Yo quise así Te di Todo lo bueno Lo malo Lo escondí Y tú Tú me mentiste Y tú A mí Solo me diste Engaño Mentira Maldad Falsedad Se acabó Lo nuestro está muerto Se acabó Te juro que es cierto Si una boca de fe Nuestro amor Todavía me quedaba Ya no existe Ya no es nada No merece la pena Por Dios Te lo juro que ya Se acabó Voy a contarles un cuento Que ustedes deben de conocer Como ustedes lo saben ya, en el bosque se perdió Una cipota que un lobo mal encontró El lobo le salió, caperucita se asustó Pero el lobo que era bueno, le hizo creer Chicas de escuela, un consejo yo les voy a dar No crean al lobo en su navidad, ni las estrellas del cielo me tengan para amar Pues puede pasar, que por un rato les felicita Cuando vean que un engaño es, verán que acargan jamás Por la regresar Ella se dejó engañar, caperucita ingenua fue No se daba cuenta que el lobo era malo en verdad El lobo se cansó, el disfraz de cordero dejó Y a caperucita roja, al fin se comió Chicas de escuela, un consejo yo les voy a dar No crean al lobo en su navidad, ni las estrellas del cielo me tengan para amar Pues puede pasar, que por un rato les felicita Cuando vean que un engaño es, verán que acargan jamás podrán regresar No se dejen engañar, pues les puede suceder Que en vez de cordero reciben lo que quedó Me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me Dile, ella es adorable Dile, ella es adorable Que la he soñado Porque al sentir las emociones de los sueños soy feliz Porque al sentir las emociones de los sueños soy feliz Ella es tan maravillosa en el amor Ella gusta tanto del amor Pensando en mi pensamiento que estará siempre conmigo Pensando que hay una forma de conocerse el uno al otro Esperando que en corto tiempo ella vendrá hacia mí Pensando en mi pensamiento que estará siempre conmigo Música Pensando en mi pensamiento que estará siempre conmigo Dile que ella está adorada Dile que ella está adorada Dile que ella está adorada ¡Gracias! Me cansé de esperar, de esperar por ti Y al comenzar yo debo buscar a quien busque de mí No quiero con eso decir que a tu amor le faltó sentimiento La vida es tan bella cuando alguien te ama si es de verdad Yo digo que voy a cambiar, no quiero quedar llorando hasta el fin Y para no llorar yo debo buscar a quien busque de mí No va a ser fácil el vencer, yo ya procuré y no encontré el amor La vida es así, no soy feliz, pues yo vivo sin ti No, no va a ser fácil el vencer, yo ya procuré y no encontré el amor La vida es así, no soy feliz, pues yo vivo sin ti No quiero con eso decir que a tu amor le faltó sentimiento La vida es tan bella cuando alguien te ama si es de verdad Yo digo que voy a cambiar, no quiero quedar llorando hasta el fin Y para no llorar yo debo buscar a quien busque de mí Si yo debo buscar a quien busque de mí Yo debo buscar a quien busque de mí Yo debo buscar a quien busque de mí ¡Suscríbete! 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 I know about love If you really want to be happy If you want to find peace of mind Open up your heart Look around you You find happiness Waiting to surround you Hey, listen everybody I just gotta say it one more time Oh, I know about love 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 And let's talk about you ¡Suscríbete al canal! 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 Recuerdo que tú nunca dudaste de la fe y el cariño de toda mi pasión Pero todo ya está olvidado yo pagando el pecado de haberte amado así Recuerdo que tú nunca dudaste de la fe y el cariño de toda mi pasión Todo ya todo está olvidado y muy caro he pagado el haberte amado así El haberte amado así No papa, here comes your lover Come on Yeah Ah, ah, ah Yeah No papa, here comes your lover ¡Gracias! 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 Nunca sabrás por qué el ayer nos permite recordar cosas de amor, cosas de amor. Y me digas si tú podrás borrar aquel rencor que dejó en mí cosas de amor. Puedo pedirte tal vez que recuerdes también el ayer sin ti. Y me seguir sin recordar cosas de amor. Nuestro amor no tiene fin, pues tú sabes que siempre estarás... En... En... Cosas de amor, cosas de amor. Cosas de amor, cosas de amor. Cosas de amor. Cosas de amor. En el cielo las nubes de colores y en la tierra a ti te entrego mis amores Mis amores yo te entrego porque no tienen fin, te querré, te querré y te amaré Puedes hoy no brillar con hermosura y en la luna no alumbrarnos con blancura Pero yo nunca podría dejarte de querer, te querré, te querré y te amaré Si amarte tú eres tú, no te dejes de querer, me amarás, me amarás como yo ¡Uno, dos, tres! La, 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 la Te amarás como yo, en el cielo las nubes de colores, y en la tierra a ti te entrego mis amores, mis amores yo te entrego porque no tienen fin, te querré, te querré y te amaré. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.